Yo soy de derechas Pero usted no es que es de derechas, es que la derecha la cree usted Sí, sí, no, 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 yo soy el que inventó la derecha Esto sí, pero, ¿sabes qué pasa? Verás, es una derecha, la mía de orden, de respeto De amor a tu patria, de amor a tu himno De amor a tu bandera, de amor a tu familia Todo eso se está destruyendo Se queman banderas, el himno se abuchea La patria se desintegra Uno quiere ser de un lado, otro de otro No vamos a ninguna parte Pierden los valores No existe, el valor no existe para nada La escala de valores ha muerto Y así no vamos a ningún lado Tenemos un gobierno que es un verdadero desastre Los gobiernos de izquierdas Siempre han sido un desastre para España Empieza por la república del 31 al 39 De ahí viene la guerra civil Guerra, digo, huelgas de nueve meses Desastres espantosos El segundo gobierno fue el de Felipe González Cuatro millones de parados Un, digamos, una corrupción Para que vamos a hablar de ella Un desastre, digamos, en la política internacional Ahora, vuelven otra vez A votar a la izquierda Cinco millones de parados Somos el armerreír de Europa Señores, no acabo de entender Vamos a cambiar Ya no existe la izquierda Ni existe la derecha Ha existido en la época de mi padre Mi padre ha sido un anarquista Estuvo 19 años 20 años Exiliado en Francia Bien, pagó sus consecuencias Porque la guerra civil Fue la guerra civil Punto Pero cuando vino Cuando vino Me dijo No, comulgo Con la idea política Digamos, de Franco Pero lo está haciendo muy bien No es la propaganda Que nos mandaban a Francia Que poco más o menos Creíamos que estaban a tiros todo el mundo Esto es un país próspero Todo el mundo trabaja Todo el mundo canta por la calle Y un país que canta Es importante Quiero decirte Yo, en aquella época Sabiendo que mi padre Era un anarquista Que vino a Barcelona De Asturias Cuando se tomó Asturias Vino a Barcelona Estaba en la CNT Y En aquella época A mí nadie me puso trabas Y yo he prosperado Y me hice un nombre muy importante En cine Paco Raval Que era íntimo amigo mío Que en paz descanse No ocultó nunca Que era comunista No le pasó nada Prosperó exactamente igual que yo Nadie nos puso trabas Nadie Para mí la dictadura Es la de ahora No en aquella que yo viví No en aquella época ¡Gracias!